Tarrín, inaudito, siento como aumenta la oscuridad, ilumino el camino, me abro paso, ala y ala, la sombra está creciendo, avanzamos, vamos, debemos movernos, el camino siempre lleva hacia adelante, estoy listo, aquí, aquí, tienes mi juramento, avanzamos, la sombra está creciendo, victoriosos y preparados, a por ellos, atacad, seguiré tu consejo, estoy listo, en silencio, estoy con vosotros, estoy con vosotros, avanzamos, un sandero sencillo, el camino siempre lleva hacia adelante, debemos movernos, preparado, avanzamos, haré lo que pueda, avanzamos. Espero, rápido y silencioso, espejo el sendero, la sombra está creciendo, seguiré tu consejo, rápido, listo para explorar, allí, seguiré tu consejo, sí, amigo de los elfos, estoy de camino, la sombra está creciendo, haré lo que pueda, lucha, lucha, ya, es la hora, nos ataca, estoy con vosotros, vamos, la sombra está creciendo, debemos movernos, vamos, vamos, nos ataca, Tarrín, Farín, Inaudito, rápido, ¡Tol Gurrutos! Rápido, silenciosamente, rápido, silencio, 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 silen Di lo que piensas, amigo. Aquí él montará. Estoy listo. Tienes mi juramento. Estoy con vosotros. Sí. Listo para explorar. Aquí. Aquí. Di lo que piensas, amigo. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Preparado! El camino siempre lleva hacia adelante. Debemos movernos. Tire. Ganar. Inaudito. Como desees ¡Danafar! Dilo que piensas, amigo ¡Atacad! Sí La sombra está creciendo ¡Trosaña! Avanzamos Un sendero sencillo ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Preparados Avanzamos ¡Nos atacan! ¡Elegid un objetivo! ¿Hay algún problema? Di lo que piensas, amigo Haré lo que puedo Debemos movernos Preparados ¡A por ellos! ¡A por ellos! La sombra está creciendo ¡Atacad! ¡Desplízanles! ¡Nos atacan! ¡A por ellos! ¡Hemos vencido al Nazgul! ¿Quién le dirá al Señor Oscuro ¡Que hemos perdido Dolgul Dur! Légolas vuelve al reino de su padre en el norte del bosque negro Tras su regreso Tras su regreso Thranduil envía a Rivendell con las noticias de la huida de Gollum Ahí, en el concilio de Elrond Se da a conocer a Légolas la relación entre Gollum y el Anillo Único Así como el destino que amenaza a la Tierra Media Elrond le pedirá que se una a los valientes compañeros en la gesta Para destruir el Anillo El ejército de Mordor ha conseguido llegar lentamente hasta la antigua ciudad abandonada de Osgiliath Los hombres de Gondor y Rohan se han reunido cerca de la orilla oeste del río Anduin Para evitar que las fuerzas de Sauron se introduzcan en el terreno Boromir, heredero del Senescal de Gondor, lidera el ataque Boromir, los enemigos son incontables Una banda de trasgos se apresura por el puente cercano Gracias, Montaraz Tus ojos no tienen precio Guerreros El ejército de Sauron está avanzando hacia nuestra Tierra Debemos detenerlos al otro lado del lejano puente Hoy lucharemos con toda nuestra fuerza y nuestro coraje Si morimos hoy Será como hombres libres No como esclavos de Mordor Faramir, prepárate para darle buen uso a tu arco Lo haré Por Gondor Rápido, los trasgos están detrás de nosotros A tu servicio A tu servicio Por Gondor Por Gondor A tu servicio Nos atacan Vol ¿Ordenes? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¡A tu servicio! ¡A tu servicio! ¡A tu servicio! Sin duda Un plan apropiado Por Gondor Se ha completado un edificio Gondor está preparado Listo para trabajar Se ha completado un edificio Listo para trabajar A tu servicio Listo para trabajar Inmediatamente ¿Sí? Sin duda ¿Sí? Voy Listo para trabajar